¿Te suena la marca Boya? ¿No? Pues es la firma de lujo de Dong Feng, pero no se caracteriza solo por ser premium, sino por su destacado nivel de innovación tecnológica que te dejará con la boca abierta. Entre sus aspectos más destacados está el sistema motriz eléctrico con 860 kilómetros de autonomía en el ciclo NDS, el torque de 1040 Nm, el sistema de visión nocturna, el tablero central móvil y un techo panorámico fotocromático que se oscurece a placer. ¿Quieres saber más de este modelo? No te pierdas ni un solo segundo de este especial de tecnología. Pero antes recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like a este video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pocos vehículos en el mercado ecuatoriano tienen la capacidad de sorprender tanto por sus innovaciones tecnológicas y el Boyafree es uno de ellos. Además, en función de su equipamiento, prestaciones y performance, es uno de los pocos que hace gala de una relación un costo-beneficio sobresaliente en el país. Su valor en el mercado local es de 68 mil 500 dólares. Sin lugar a dudas, lo más destacado de este SUV es su sistema de propulsión. El corazón que impulsa al Boyafree son sus dos motores eléctricos de 510 kilovatios de alta eficiencia, capaces de generar una potencia de 684 caballos y un torque descomunal de 1040 Nm. ¿Se imaginan la entrega inmediata de fuerza apenas pisan el acelerador? Y es que como ustedes saben, los vehículos eléctricos ofrecen el torque de forma inmediata. Es así que las cifras del motor lo acercan tranquilamente a cualquier auto deportivo de los más reconocidos en el mundo en términos de performance. Y vaya que es divertido de conducir, este modelo pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4.4 segundos. Respecto de la capacidad de su batería de litio ternario, esta se cifra en los 34 kilovatios. Según el fabricante, con una toma de carga rápida se puede tener hasta el 100% de energía con tan solo 45 minutos. Mientras que, con la velocidad de carga del hogar, con un toma corriente de 220 voltios, el proceso puede tomar hasta 5 horas. El sistema de tracción de este ejemplar es un all-wheel drive, es decir, tracción a las cuatro ruedas gracias a que dispone de un motor eléctrico en cada eje. Es por eso que el vehículo le transfiera al conductor mucha confianza durante el manejo, pues tiene un grip buenísimo en cada curva y ofrece destacados niveles de maniobrabilidad. Un aspecto fundamental a la hora de tener un vehículo tan poderoso. En ese mismo apartado debemos contarles que el Voya Free dispone de una avanzada suspensión neumática que puede bajar la carrocería hasta 10 centímetros automáticamente cuando colocas el modo deportivo, por ejemplo. Y esta se setea de distintas formas en los otros modos de manejo. Cuando tú activas alguno puedes sentir cómo cambia la configuración del vehículo. La suspensión se puede hacer más suave o ganar firmeza según la necesidad. Si nos adentramos en su interior, el Voya Free también sobresale en muchos sentidos. Tecnológicamente hablando, estos son algunos de sus puntos más fuertes. Nivel 1 de asistencia a la conducción. Esto significa que ofrece sistemas como el mantenimiento de carril, freno activo, advertencia de colisión, advertencia de apertura de puerta, monitoreo de punto ciego, advertencia de fatiga de conductor, asistencia de congestión, entre otras. En total el Voya Free cuenta con 9 cámaras y 12 radares que aportan a las funciones de asistencia a la conducción. Además dispone de un sistema de visión nocturna que puede ver y ofrecer información hasta 150 metros de distancia, mucho más allá del rango de observación del ojo humano. En la parte frontal tenemos un sistema de información y entretenimiento de 3 pantallas de 12.3 pulgadas, que cubre toda la consola central. Esta sube y baja automáticamente después de arrancar el vehículo. Las amenidades no faltan, antes de que el conductor ingrese se encienden las luces de bienvenida y se despliega la manija de la puerta que está oculta. Y como si fuera poco, el techo panorámico de cristal es fotocromático, es decir, tiene la capacidad de oscurecerse según la necesidad. Otros elementos a destacarse son los siguientes. Cargador inalámbrico para celulares, cámara con visión nocturna, autoparking, sistema de piloto automático, masajeador de piloto y copiloto, cámaras 360 con 2D y 3D, sensores de anticolisión, sensores de detección de peatón, detector de fatiga, mousepad para aplicaciones, cámaras internas con reconocimiento facial, aire acondicionado bidireccional, apertura de maletero por sensor de pie y modos de manejo con suspensión regulable, individual, confort, performance, normal y outing. Para finalizar este repaso por el Boya Free, debo resaltar la belleza de su exterior, que se caracteriza por los faros delanteros y la mascarilla frontal con un diseño transversal horizontal. Asimismo, resalta el borde superior de la franja LED que se conecta al logotipo, creando un efecto visual totalmente horizontal en la parte delantera. Me encanta la superficie de todo el cuerpo del Boya Free, pues está dominado por formas redondeadas sin bordes, que no solo se ven bien, sino que aportan a lograr un coeficiente de rozamiento libre de 0.28 grados, es decir, se desliza con muchísima fluidez y agilidad. En otras palabras, la autonomía se ve beneficiada por su excelente performance. Recuerda que el Boya Free lo puedes encontrar únicamente en BMC Electromotors, el único concesionario 100% eléctrico del Ecuador. Lo puedes ubicar en la avenida de los Granados, E14-414 y Eloy Alfaro. Y bueno, una vez que conocieron las principales novedades tecnológicas del Boya Free, cuéntenos qué les pareció esta joya de la movilidad china en los comentarios. Nos vemos en una próxima. Bye.